Y lo bueno, reseñable, es que mientras vemos que las encuestas siguen diciendo que una mayoría importante o al menos la mitad de los catalanes no se consideran separatistas ni quieren la independencia y mucho menos el resto de España, de los españoles, pues que un partido socialista y obrero y español, que ya no sé si tiene algo de estas siglas, de carácter nacional, esté poniendo en juego precisamente los valores de unidad de España. En un partido que es minoritario para España, e incluso dentro de Cataluña, no tiene tampoco la mayoría. Esto es muy grave, pero como dice Adriana, al final Pedro Sánchez, por ser investido, vendería, pues no sé a quién. No, prefiero no decirlo.